de la ciudad de Chavín de Huantar, la población ha entrado en pánico y están intentando evacuar por sus propios medios. Asimismo, se recomendó a la población guardar la calma y de forma ordenada ponerse en resguardo. Asimismo, precisamente tendremos ya declaraciones del ministro de Defensa de Perú, quien nos va a ampliar respecto a esta emergencia que se está viviendo en este país. También, o sea, siguen cayendo rocas, por lo menos la gente no se puede acercar a menos de 100 metros. Entonces, hay que mirar qué es lo que se viene, porque como ustedes saben, este deslizamiento ya venía un poco avisando, creo que los días anteriores, el día 21 hubo un pequeño deslizamiento, y esto se puede continuar. Esa es la evaluación del día de mañana. A las 9 de la mañana estamos acordando para reunirnos todas las autoridades. El día de mañana espero que el gobernador esté acá. Ya está la gente de Defensa Civil que viene de Lima. Estamos con el jefe de la región policial y tenemos 60 policías ya en este momento desplazados para ayudar en la evacuación, que ya están prácticamente toda la gente fuera del lugar de peligro, y comenzar a ayudar sobre todo en la parte de seguridad para que no hayan algunos actos indebidos. También están policías, van a venir acá para ayudar a la gente que están, digamos, notificados. Y esperamos que mañana a las 9 de la mañana, ya con la asistencia de todos los actores, podamos tomar algunas decisiones de cuáles son los cursos de acción que tenemos que tomar a partir de mañana. ¿Se ve la posibilidad de también extender un puente aéreo? No, porque realmente, como ustedes saben, acá en el aeropuerto estamos las dos horas. La ciudad es bastante grande y tenemos todos los medios, tenemos el grupo también del MinSA, del Ministerio de Salud, que han venido con cinco ambulancias, entonces en este momento ha habido una reacción rápida realmente de todas las instituciones, lo cual yo saludo y felicito a la Policía Nacional, a ICTESI, al MinSA, a la MINA que también ha reaccionado rápidamente para poder ayudar en esta emergencia. No creo que sea necesario un puente aéreo en razón de que estamos con todos los recursos y la ayuda que se necesita. Muy amable. Ok, perfecto. Bueno, entonces las labores van a continuar el día de mañana, las coordinaciones continúan, y en todo caso ya se sabe perfectamente lo que se va a dar precisamente la ayuda humanitaria que está llegando el día de mañana. Cabe destacar que esta es una emergencia que se está viviendo en las últimas horas en Perú. Esto que usted está viendo es parte de lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas horas y parte de la actualidad que le presentamos. Cabe destacar también que el ministro de Defensa encabeza las labores de despojo a familias afectadas por el deslizamiento del cerro, el cual sepultó a más de 60 viviendas. Desde las 12 de la medianoche llegó con carpas, colchones y víveres. Hoy, por supuesto, continúan las acciones con personal de la policía y el ejército. La zona del desastre ha sido acordonada por seguridad, ya que continúa este deslizamiento. La zona del desastre ha sido acordonada por seguridad, ya que continúa este deslizamiento. La zona del desastre ha sido acordonada por seguridad, ya que continúan las acciones con personalidad, ya que continúan las acciones con personalidad. ¡Gracias!